¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy aquí en Wefra de Juegos En este día tenemos noticias muy 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 interesantes para ti, para toda tu familia y para toda la comunidad de Enchufe Los quiero, vamos a las noticias La primera tiene que ver con Nintendo, Nintendo en general, no el Switch La compañía de Nintendo, en específico Shuntaro Furakawa, acaba de decir que Él no cree que el servicio de streaming o el servicio en la nube sea algo que impacte totalmente en las consolas O que vaya a eliminar a las consolas en la siguiente década Dice que obviamente va a tener algún impacto y que obviamente va a ser importante Y que se va a hacer más grande cada vez, pero que en la siguiente década no va a eliminar a las consolas También se dijo que Nintendo ahorita no tiene ningún plan de llevar nada a la nube, nada a streamings, ni nada de nada ¿Por qué? Pues porque es Nintendo ¿Qué te puedo decir? A ver, Nintendo es una compañía muy familiar Nintendo yo creo que aunque ya existiera el servicio de streaming como tal establecido y puesto sobre la mesa No creo para nada que lo harían al principio O sea, no creo que sería como que tomen la iniciativa como Microsoft o Sony Y cuando lo hicieran y cuando ya por fin tuvieran su servicio de streaming sería una caca al principio Pero una caca, 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 caca Porque Nintendo es así Nintendo si no es algo como más que ya estén familiarizados O que no les cuesta tanto trabajo O por ejemplo que sus online son una mierda Pues no creo que hagan un servicio de streaming perfecto al principio Quizás me caiga en la boca, ojalá lo hagan Y también lo que tiene Nintendo es la exclusividad y pues la longevidad de sus personajes Nintendo lo que te vende es una historia con personajes que sabes que va a estar increíble Y por eso sus juegos nunca se devalúan Y es por eso que este hombre piensa que no va a servir de nada el guardador en la nube Puta madre, que estoy pendejo que no va a servir de nada el servicio de streaming en la nube o etc Porque ellos no lo harían y no lo aplicarían Y creo que en verdad a ellos no les afectaría y no los mataría Porque si vale mucho más comprar una consola de Nintendo Y porque están bonitas y todo eso Que tenerlas en la nube Obviamente si tuvieras esa oportunidad lo harías Y muchas personas comprarían eso Porque hay muchas personas que no tienen tiempo de estar en su casa para jugar O todo eso Y tampoco tienen dinero como para comprarse una consola Pero un servicio de streaming si lo pagarían para jugar Mario, Zelda, etc Y sé que muchas personas lo harían Pero él dice que pues Ni madres, que todavía no Y que se aguante El siguiente enchufe dorado me dio mucha risa Porque fue al Chile y nos dijo lo siguiente Hola Durán, me llamo Jorge Solo tomo estos 10 segundos para participar en el torneo Y si puedes mandar un saludo a mi amigo Alexis El Cacas Y arriba la América Bueno, saludo a tu amigo Alexis El Caca Y abajo la América porque yo le voy a las chivas Pero me dio mucha risa tu mensaje Este wey, este wey neta es una verga O sea neta vayan a verlo por favor Su canal de YouTube está aquí abajo Él juega juegos relativamente difíciles O muy difíciles a veces como Sekiro Con objetos muy raros Se pasó juegos con un plátano O sea con un plátano wey Neta con un plátano se pasó Le puso así como unos cables y unos circuitos y mamás así O sea cosas ya técnicas que no tengo idea de cómo funcionan Para hacer los inputs del control Y con el plátano cuando lo tocaba Se iba moviendo el personaje y se lo pasó con eso Y ahorita hizo la gran hazaña de jugar Call of Duty Modern Warfare Con unos bongos de Donkey Kong O sea la ironía total que este juego Ni siquiera está para Nintendo Switch Y que con los bongos de este juego de Gamecube Pudo jugar el Call of Duty Modern Warfare de la compu Este lo modificó y todo para poder jugarlo De hecho no siquiera tenía sprint No tenía granadas, no tenía perks O sea no podía poner nada Más que caminar, apuntar y disparar Y aún así sí mató a algunas personas Obviamente resultó ser el más jodido de su team En relación de kills y muertes Pero está muy cagado que haya conseguido Incluso solamente moverse Y aparte matar gente Con los bongos del Donkey Kong Entonces si te interesa ver este video Te lo voy a dejar aquí abajo Por si lo quieres checar Pues ve y disfrútalo Pull&Bear va a lanzar nueva ropa de Pokémon Pues esto me puso muy emocionado Cuando lo leí Cuando estaba leyendo las noticias Dije no mames No mames, no mames Pull&Bear y Pokémon Seguro van a hacer algo chido Este no es como que Pull&Bear Sea la mejor empresa de ropa de la historia Pero este si sacan cosas chidas Y cuando sacan con franquicias ya conocidas Sacan cosas buenas Como con Star Wars Sacaron una sudadera super chida Que me gustó mucho Que no me la iba a comprar Pero estaba padre Y cuando dije Pokémon A huevo Dije a huevo Y en eso la veo wey Veo la puta playera que sacaron Y esta horrorosa Piche playera de Pokémon Que parece del Tianguis Osea neta Esa playera Ni los colores bien tiene Este los tienen los monos ahí encimados Ni parece que son de la misma imagen O que los hicieron para esa playera Las eb que neta les dio wey Y dijeron Ay ya pon los piches Pokémon Los monos esos ¿Cuáles son los que más conocen? Los primeros Órale Ahí está Los pusieron así Porque neta Esta cublerísima wey Esta de la verga Esa puta playera Pero bueno Osea Simplemente no me la compro ya Tampoco tengo que hacer tanta exageración La playera cuesta 350 pesos Y la sudadera Que no está tan mal Osea tampoco es como que esté padre Pero solo tiene una pokebola Y ya Este Cuesta 700 pesos Adelante tiene una pokebola Y atrás dice Pokémon Este Pues esa no está tan mal Esa si pues quizás Podría comprarla Pero tampoco es como que Me emocione O me interese comprarla Solamente por el diseño La compraría por No sé Por mamá Literal En lugar de eso Vi una de Kid Haring Este En esta búsqueda Cuando empezaba las prendas Vi una de Kid Haring Y esa si me la voy a comprar Porque está muy bonita Y amo a Kid Haring Tú también Si amas a Kid Haring Dale like a este video Nintendo Está interesada Interesada La niña Nintendo Está interesada En la realidad aumentada A ver Ellos siempre están innovando Osea No hay un momento en el mundo Y en la historia En el que Nintendo no haya dicho Vamos a sacarnos el chile Vamos a hacer las cosas bien Este Vamos a sacar cosas nuevas Con el Switch lo hicieron Y lo hicieron de maravilla Los Joy-Kons Tienen así potencial Así infinito Y ahorita quieren hacer Realidad aumentada Que ya lo hicieron antes Con el 3DS Este con el 3D literal Cuando escuché esto Yo pensé que estaban interesados En hacer como un set de VR Osea un casco Algo así más profesional Ya todo Y meter juegos de Nintendo en VR Osea imagínate Un juego de Nintendo en VR Que hermoso se vería Que hermoso sería Pero no A lo que estaban hablando Estaban enfocando más esto A el parque de diversiones Que van a abrir Este Nintendo Land Que así le voy a decir Porque no me acuerdo como se llama Creo que se llama así En Japón Y ya dijeron que la atracción De Mario Kart Va a tener realidad aumentada Para que tú puedas visualizar objetos Y cosas que no podrías tener En la vida real O no darías el mismo feeling Dentro de la atracción de Nintendo Estaría de huevos Imagínate que sean como Unas carreritas literal Pero que tengas un casco de VR Y tú te muevas por la pista Por ahí Y puedas aventar cosas Y eres Mario O eres Luigi O lo que sea Osea neta Nintendo Va a ser ese parque Como algo verguísima Osea Uno de mis objetivos en la vida Es tener tanto dinero Como para ir a Japón Que Japón es uno de mis objetivos Desde niño Pero ahorita me especifico Para ir al parque de Nintendo Porque saben que soy un fanboy De Nintendo Y esto pues estaría increíble Si te molesta este bug de Fortnite No te preocupes No eres el único Este le está pasando A muchísimas personas Y es que está Súper 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 molesto A ver te voy a explicar Que está sucediendo Lo que pasa es que Algunos jugadores Cuando ya pierden Están en una pantalla Como de precarga En la que puedes seguir jugando Osea Buscar la partida O regresarte al menú Y haz lo que quieras Si le picas buscar partida de nuevo Con tu escuado Tú solo Lo que sea Te va a mandar al menú En el que es como La escaramuza En la que puedes disparar Y agarrar armas Y todo eso Y no pasa nada Y después ya te pasan al autobús Pero lo que pasa aquí Es que te quedas antes Osea Te quedas en el modo ese De escaramuza Y no pasa nada Y se queda intermitente Y no pasa nada Y nada Y nada Y no te puedes salir De ahí de la escaramuza No te puedes salir del juego Osea Lo puedes cerrar Pero pues es esperarte Toda la pantalla de carga Del inicio de nuevo Y aquí también Osea Osea neta Te tardas años La opción que elijas Te tardas un chingo Para volver a jugar Y se traba Y se pone de la verga Y todos se enojan Entonces Si te pasa esto No eres el único Epic ya está trabajando En una solución Esperemos que lo consigan pronto Porque si es molesto Estar tratando de jugar Y que te salgan estas cosas Y estas porquerías Hay gente que le pasa Desde el inicio De la pantalla Osea Desde la primera búsqueda Entonces pues No se Osea No hay nada que hacer Para que te miento No hay nada que hacer Más que esperar A que Epic lo resuelva Pero también Si lo ves por otro lado Es que la gente Tiene vida Osea No los de Epic Osea Si trabajan para ti En teoría Pero no están ahí Para resolver tus pendejadas 24 o 7 Tienen una vida Tienen una familia Tienen cosas que hacer Así que Si algo se está jodiendo Probablemente lo resuelvan Y tu tienes que Mientras hacer otra cosa Alguien que seguramente Se está pasando mal Este tipo de cosas De Fortnite Es el siguiente Enchufe Y dice lo siguiente Hola Apoyen a mi amigo José en modo sorpresa Está pasando por un mal momento Su canal es de Fortnite Por favor háganlo Llegar a 2000 suscriptores Por favor vayan a apoyarlo Si de por si estaba pasando Un mal momento Y luego con estas cosas De Fortnite Que se caen Y que hacen mamadas Se la está pasando peor Así que por favor vayan Y apoyen a esta persona De manera de incógnito Masahiro Ito Que si tu no sabes Quien es Es un señor Onononononon Diseñador De cosas extrañas Y mórbidas Como las de las que Hablaría Dross Él es un diseñador De las criaturas De Silent Hill Y pues es muy bueno O sea la neta Te voy a enseñar Este puto mono Y dime si no te da miedo Este que te saliera En la noche Y te matara Pues si Si te daría miedo Entonces es una verga En su trabajo Él dijo que está trabajando En algo secreto Que está trabajando En un nuevo proyecto Y que le está gustando Mucho como va quedando Pero que no puede revelar Nada al respecto Que sobre lo que dice No puede decir Nada más Pues bueno Entonces no nos emociones Masahiro Ito Porque nos estás emocionando Demasiado O sea Como es posible Que este hombre Esté trabajando en algo Si tu no lo sabías Él hizo Silent Hill 2 Silent Hill 3 Y también estaba trabajando En el famoso PT Por lo que entiendo O sea Por lo que he leído Y también Algo bueno O chistoso O que te relaciona un poco Es que en su tweet Dijo Ojalá este proyecto En el que estoy trabajando No sea cancelado Así que Ojalá esté trabajando Con Kojin Y está haciendo Creaturas con él Así Hasta que te enfermen Que te den mucho miedo Porque Kojima También ya dijo Que está haciendo Cosas muy padres Aparte de enseñar Algunos bocetos iniciales De Death Stranding Que también están padres Por si los quieres Vuelto los dejo aquí abajo Pero ojalá Ojalá estén trabajando juntos Y haciendo Creaturas espantosas Para que nos maten de miedo Y ahora con una noticia Buena del switch Porque ya estaban diciendo En los comentarios Que estaba tirándole Mucha mierda al switch Y es que yo no soy Estaba leyendo las noticias Que están hablando de eso Tú sabes que a mí Me maman Nintendo Yo no le tiraría mierda nunca O al menos no voluntariamente O sea Sería pagado eso O sea Si le tiro mierda Al Nintendo es pagado O porque estoy leyendo Lo que está diciendo la gente Excepto si se trata Del online O algunos pedos Que sí tienen en realidad Pero en general Me gusta mucho Y lo que pasa ahorita Es que te voy a contar Que se hizo un estudio De las personas Que tienen consolas En su casa En Estados Unidos Y al menos el 40% De las personas Que tienen ya Un Xbox One O un Playstation 4 También tienen un switch El 40% O sea Es muchísimo wey Imagínate que las personas Ahí Tienen tanto barro Como para que La mitad de la gente Que tiene barro Para consolas Se compra dos consolas Está muy cabrón Y el Nintendo Switch Es una de ellas Y dicen que Cuando las entrevistaron Les dijeron que no prefieren Ni el Switch Sobre el Play Ni el Play sobre el Switch Que son cosas Totalmente diferentes Y que les gustan Totalmente distinto Y que las juegan Para cosas Totalmente distintas Como lo que siempre les digo Por tener el Switch Odis al Play O por tener el Play Odis al Switch O por tener el Xbox Odis al Switch O el Play O lo que sea Simplemente juegas Cosas totalmente distintas Y lo usas Para cosas totalmente distintas Tienes amigos En cada una Que haces cosas diferentes No sé Ya dije muchas veces Diferente y distinto Pero está padre saber Que a la gente Le sigue gustando el Switch Y que aparte Tienen dos consolas Y que aparte les gusta Y pues No todos son millonarios Así que cómprate La que más te gusta a ti Y ahora sí Pasemos a la parte de preguntas La primera es de DJ Silence Y me dice Hola Hola ¿Cómo estás? Eso fue todo La siguiente es de Alonso Ávila Y me dice Güey ¿Puedes mandar un saludo Por mi cumpleaños? Es el 17 de Enero Claro que sí Saludos para ti en tu cumpleaños Espero que te la pases muy bien Espero que te vaya bien en la vida Espero que lo disfrutes Y espero que veas este mensaje Porque si lo hice antes del cumpleaños Es raro que haga eso Casi casi lo hago O el día O un día antes O un día después Perdón O muchísimo después Así que Te tocó suerte Y la última es de Julián León Berry Y me dice Hola Soy el rey Pero ok Mi pregunta es ¿Por qué prefieres Switch Antes que PC o Playstation? Y mi segunda pregunta es ¿Cómo estoy? Estoy muy bien Muchas gracias por preguntar Y prefiero Switch Antes que PC o Playstation Porque lo puedo llevar a todos lados Puedes jugar muchísimas cosas divertidas Puedes jugar con familia Es una consola muy versátil Y también puedes jugar cosas Que te puedes viciar Tú solo durísimo Y juegas a su multijugador No sé Me encanta Y mis prácticas preferidas están ahí Que son Smash y Pokémon Muchas gracias por ver el video Espero que se les haya pasado bien Espero que se les haya pasado bonito Los quiero un chingo Nos vemos Síguenme en Facebook Bye, bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!